Bueno, ayer todo el país vio una grave denuncia que hizo nuestro diputado Tomás Juanipa, secretario general de nuestro partido Primero Justicia, en relación a lo que presuntamente está planteándose desde organismos de seguridad del Estado, concretamente al SEBIN, en mi contra, se trata de un plan para buscar sembrarme armas, explosivos, quién sabe qué cosa, para, me imagino, buscar de esa manera, amedrentarme, sacarme de juego, y le digo al gobierno y le digo a los que andan con esa mente macabra, que conmigo se equivocan una vez más. Mi lucha es por convicciones, mi lucha es por principios y valores, y es el valor de que sea Venezuela quien con el voto libre pueda decidir el camino de los venezolanos. Mi rol, la responsabilidad que me ha dado millones de venezolanos, la mesa de la Unidad Democrática, de defender el derecho de millones a decidir con el voto el futuro de Venezuela, no voy a dejar de hacerla por un amedrentamiento, por una acción de este tipo. Juan Carlos Caldera tiene un compromiso claro con Venezuela y hoy estamos en la Fiscalía interponiendo en virtud de la grave denuncia que ha puesto el diputado Tomás Juanipa y en virtud de los antecedentes que han ocurrido, por algo está injustamente detenido Yongo y Cochea, por algo está injustamente detenido Carlos Melo, por siembra de explosivos y armas a ellos. Como dicen, ante esta situación del pasado que ocurrió, en donde están ellos detenidos y ante esta amenaza, nos toca responsablemente presentar ante la Fiscalía General la denuncia del caso para que la Fiscalía investigue.